En el lugar donde Jin tuvo el choque fue en la planta de purificación Gangsu, donde se activa la alarma, donde eran las 3 y 30 de la madrugada. Una chica comenzaba a despertarse por el alboroto. ¿Quién era? La ingeniera de la planta de purificación, llamada Jenny. Ella comienza a bajar unas escaleras para saber qué pasaba, donde al bajar se encuentra con un guardia, y ella le pregunta, ¿qué pasaba ya que la alarma se había activado? El guardia le responde, que hubo un accidente cerca del muro. Así que le señala la ubicación del problema. Al ella mirar se da cuenta que hubo un accidente muy fuerte. Pero algo la sorprende, y es el hecho que una persona estaba escalando el muro. Los guardias le gritaban a esa persona, que no podía entrar al lugar. Sin embargo, el guardia pensaba que seguro era una persona ebria. Pero esa persona termina de saltar el muro. Cayendo al suelo, y resulta que es Jean. Jenny se comienza a despedir para ir a dormir de nuevo, ya que no tiene nada que ver con el sistema de la planta. El guardia le informa que puede irse a dormir. Al momento de despedirse, algo ocurre. Resulta que Jean noqueó a dos guardias. Cógele a una barra metálica. El guardia principal se da cuenta que esa persona no estaba borracha, sino que era un ataque a la planta. Así que rápido saca su arma. Advirtiéndole que si daba un paso más, iba a disparar. Pero Jean no lo dejó ni pensar. Jenny al ver eso se aterra. Y cuando ve la cara de Jean, solo escucha una voz que dice. Al comenzar a correr, se fija en la puerta de entrada. Al estar dentro, intenta cerrarla, con el seguro de arriba. Pero los nervios no la dejan cerrar a tiempo. Pero Jean la detiene antes de cerrar la puerta. Entonces, al ver que no puede forzar la puerta, debido a que está lesionado del hombro por el accidente, opta por suavizar las cosas, para que ella lo deje entrar. Diciendo que... Jenny no entendía de qué estaba hablando. Entonces, Jenny le dice. Tú invadiste nuestra propiedad. Noqueaste a tres guardias. ¿Y cómo crees que podría confiar en ti? Pero en ese momento, los zombies estaban subiendo el muro por donde pasó Jean y él le dice. Mira hacia adelante. ¡Es el hombro! Al momento ya habían entrado y cerrado la puerta. Ya estando en la cocina, Jenny le preguntaba sobre esos monstruos. Jean le contesta que no tiene ni la menor idea de lo que son, aunque para él parece un espectáculo de una película. Entonces le pide que lo ayude con la venda del brazo, lo que ella acepta. Jenny un poco incómodo lo regaña de que no es nada divertido. Pero por otro lado, ella le pregunta que él debe saber algo sobre esas cosas, lo que Jean le responde que ellos nunca se rinden. Sin importar nada, pensando para sí mismo. Incluso si me escondo aquí, sé que esas cosas no desaparecerán sin importar cuánto tiempo pase. Pero afuera la tormenta empeoraba. Jean ve unos cuchillos. Y de una vez se arma con ellos. Jenny un poco nerviosa por la situación decide que irá a llamar a la policía. Aunque Jean no menciona que no es buena idea. Pero ella se molesta porque seguro él no quiere que la llame porque es un criminal. La verdad, las cosas como son. Pero Jean se acerca a ella con un aura siniestra y le dice. Cuando esos monstruos muerden a las personas, se convierten en uno de ellos. Y si llamas a la policía y llegan aquí, solo para ser mordidos, su número aumentará. ¿Tú podrías manejar eso? Pero ella muy inocente le dice. Entonces solo tendremos que explicarles a ellos todo antes que lleguen aquí. Jean se ríe al escucharla. O sea que tú quieres decirle a la policía que monstruos salieron de un congelador. Y que te convertirás en un monstruo si te muerde. ¿Crees que la policía nos va a creer? Ya enojada, Jenny le grita. ¿Qué diablos quieres que hagamos? Solo me dices cosas para deprimirme. ¿Es tu pasatiempo o qué? En ese momento un estruendo se escucha. Jenny nerviosa le pregunta que si habría sido la puerta de la entrada que se haya roto. Pero Jean le dice que no, porque la puerta de al frente es vidrio reforzado. Entonces le pregunta si hay alguna parte del edificio que no tenga vidrio reforzado. Lo que Jenny le contesta que la parte de atrás. Jean coge una macana, que es una especie de tubo de acero. Mostrándole a Jenny que esta herramienta es buena para ella. Rápido Jean le explica que debe defenderse cuando se encuentre con un monstruo. Enseñándole cómo debe aplicar la mayor fuerza posible para darle un golpe. Pero ella le grita que no es la misma clase de bestia que él. Aunque a Jean no le importa, solo le dice coge esto si no quiere ser comida viva. Él le dice que irá a revisar, pero ella no se quiere quedar atrás así que también se anima a ir con él. Pero Jean le pide que no se le acerque mucho, aunque ella le dice. Ni porque me lo pidieras lo haría. Pobre cosita fea. Al momento de abrir la puerta, ambos sienten la presión de la muerte cerca. Escúchame bien, no se te ocurra respirar duro, ni hacer algún ruido a menos que sea muy necesario. Ella temblando le confirma con la cabeza. Al subir las escaleras, Jean solo piensa que todo está muy tranquilo y silencioso. Al momento de llegar a la esquina de la escalera, usa su cuchillo para mirar por la pared y saber que había en el pasillo. Al mirar por el reflejo del cuchillo, Jean ya tiene un zombie casi encima de él. Jean comienza a esquivar algunos ataques y contraataques. Jenny al ver cómo masacraba a ese zombie se asusta. Jean al termina con el zombie, le pide a Jenny que vaya a la cocina para él poder terminar de limpiar esta zona. Así que saca un cigarrillo y comienza a revisar el área. Al momento llega otro. Pero no me dejarán fumar tranquilo. Al instante, Jean piensa de que debe buscar un área más abierta para poder pelear por su hombro lesionado. El zombie lo ataca. Él lo esquiva y le causa un corte. Pero se da cuenta que no fue profundo. Al instante llegan más zombies. Jean rápido contraataca. Haciéndole un corte en la pierna. Y lo choca contra la pared. De una vez se acerca el otro zombie. Jean lo patea. Al que tenía sostenido parecía que se estaba volviendo loco. Jean presiona más al zombie contra la pared. No pierde más el tiempo con el zombie y lo elimina. Luego de eliminar al zombie, escucha un grito. Al fijarse se da cuenta que Jenny no se fue a la cocina. Él le grita que lo ataque como le enseñó. Jenny lo recuerda. Así que hace el movimiento que hizo Jean. Pero en vez de pegarle en la cabeza, le pega en la rodilla. Lo que hace que el zombie pierda el equilibrio. Con lo cual ambos choquen. Jenny al rebotar se da un tremendo golpe en la cabeza. Lo que la hace que pierda la conciencia. Pero el zombie no se detenía y iba directo a comérsela. Antes de que el zombie la muerda, Jean lo elimina. En eso la mira y le dice. Mantuve mi promesa de protegerte. Pero en eso escucha en el pasillo el sonido de más zombies. Jean había vuelto a bajar a la cocina, trayendo a Jenny en sus hombros. Ya recostándose un poco en el piso. Escucha como los zombies intentaban entrar por la puerta. En eso se incomodaba porque no le daba tiempo ni para respirar. Pero pensando un poco positivo, dice, si la vida no se vive intensa, no tendría sentido. Entonces recordando que esas criaturas estaban en un congelador, corta unos cables del refrigerador para provocar que la cocina se comience a enfriar mucho. Cogiendo su traje se lo pasa a Jenny que estaba inconsciente. Diciéndole. Solo intenta sobrevivir hasta la mañana. Seguro vendrán y te rescatarán. Los zombies al final terminan de romper la puerta. Jean se gira y reconoce a un zombie. Quien era uno de sus hombres. Al verlo solo maldice de que también, él se convirtió en esa cosa. Decidiendo que pronto acabará con su sufrimiento. Así que coge un carrito, donde se transporta la comida. Y embiste a los zombies con él. Uno de ellos intenta atacar. Pero lo elimina al momento. Y el zombie cae lentamente al piso. En eso se recuperaron los otros dos zombies. Jean se da cuenta. A uno le corta el brazo. Pero a pesar de eso, no se detiene el zombie. Así que Jean se prepara. Y le termina cortando el cuello. Aunque la cosa no termina así porque el otro intenta sorprenderlo por detrás. Pero Jean lo remata. Luego de hacer un desastre en la cocina. Se toma un respiro para fumar un cigarrillo. En eso mira a su hombre tirado en el piso. Y como despedida le deja el cigarrillo. Caminando hacia el comedor. Comienza a pensar en lo que el supervisor Kim le decía antes de que lo eliminaran. Donde les pedía que no sacaran lo que estaba en el camión, lo cual no era algo que el mundo pudiera lidiar. Jean preguntándose. ¿Quién podría imaginar que algo tan peligroso estaba ahí? En eso menciona que quizás Choi Song-ho podría saber. Pero le llamaremos Choi. Quien es el líder de la organización Mamba. Pero al tener el celular roto, no tiene forma de saber qué estará pasando ahora mismo. Al salir del edificio se percata que venían caminando unas personas. Y identifica un chaleco de la policía. En eso deja caer su cuchillo para intentar buscar información con la policía de la situación actual. Así que los llama. Pero no eran personas. Sino muertos vivientes. Al verlos solo se pregunta ¿y cuántos de esas cosas aún hay? Mientras los zombies atacan a Jean. Cambiamos de vista. A un edificio en construcción. Donde estaban trabajando los chicos del principio. Y aparece Michael con una carta del cabo. Eso sorprende a Javier y al de lentes. Entonces leen la carta donde les contaba el cabo. Que le gusta otra cantante. Y también sobre su logro de convertirse en un gran francotirador. Los chicos lo relajaban un poco. Diciendo que era de esperarse. Porque siempre ganaba en Call of Duty. En eso Javier se da cuenta. Y una persona holgazaneando en el trabajo. Así que Javier lo sorprende. Para saber que estaba mirando tan detenidamente. Al ver que tenía mucho miedo. Cuando lo sorprendió. Javier pensaba seguro eran cositas ricas. Michael y Carlos estaban interesados por ver también. Entonces se dan cuenta que era un video. Eso los pone a imaginar cositas. Y al reproducir el video. Lo que ven es terrorífico. Mientras miraban el caos. Se preguntaba que era todo eso. Al ver como las personas se estaban comiendo entre sí. Era subreal. Michael solo decía como era posible que las personas se estaban comiendo. Mientras que Javier incrédulo de lo que vio. Decía que seguro era una película. Pero el dueño del celular les dice. Que es un video de zombies que fue tomado esta mañana y se ha hecho viral. Aunque los chicos a pesar de lo que decía no le creen. El muchacho aún así al ver los que no le creen les dice idiotas. Ya que no se interesan por saber qué pasa en el mundo. Javier se molestó mucho porque le dijo idiotas. Carlos por otro lado trata de calmarlo. Pero como Javier sigue gritándole cosas. El chico se hace el tonto tapándose los oídos. Y cuando mira su celular, le aparece que no está en servicio. Javier al verlo irse, solo grita que se la va a pagar. Pero en eso Michael comienza a preguntar por qué los demás trabajadores no habían vuelto, si fueron a almorzar. Lo que Carlos confirma que debieron haber vuelto hace rato. Javier por otro lado, decía que seguro se fueron a beber todo el día. Carlos en eso dice que intentará llamarlos. Al revisar su bolsillo, se da cuenta que no lo tenía. Javier también intenta buscar su celular. Pero Michael les recuerda que lo dejaron en el camión. Michael los anima para que trabajen rápido para luego ir al karaoke. Lo que Javier afirma que es una buena idea. Aunque Carlos deseaba que volvieran todos. Aunque en eso pasan varios helicópteros de guerra. Los chicos se sorprenden de ver tantos helicópteros. Pensando que quizás estaban practicando. Aunque Michael les comentaba que tenía mucha hambre. Y que esperaba que los demás trajeran algo para comer. Pero lo que no sabía Michael es que ellos habían sido atacados. Unas horas después. Los chicos continuaban en la construcción. Esperando a los demás. En eso Michael estaba usando un telescopio para mirar a la carretera. Para ver si veía algo para comer. Aunque Javier preguntaba de dónde había sacado eso. Lo que Carlos le cuenta que se lo sacó hace unos días en una máquina de juegos. Donde Carlos le cuenta que gastó 10 dólares en esa máquina. Mientras que Javier decía que eso vale menos de 3 dólares. Entonces Michael les comienza a contar las cosas que veía. Como el hecho que no podía ver más allá de una pared. Y que también veía una llave inglesa. Javier se burlaba de él ya que era obvio que no podía ver más allá de una pared. Pero aún así Michael decía que era muy útil. Aunque para los demás no. En eso llega el tipo del cel. Que le diremos novato porque así lo llaman. El novato se quejaba del calor tremendo que hay. Entonces comienzan a hablar un poco de la construcción que hacían. Ya que era un hogar para ancianos. Javier se levanta y dice. Que deberían ir a comer. Ya que ha pasado mucho tiempo y aún no han comido nada. Lo que hace muy feliz a Michael. Sin embargo. Mientras planeaba la ruta de a dónde irían. El novato dice que no va a ir. Y que se iba a quedar. Pero la realidad era que no quería ir. Por los videos que había visto. Por otro lado. Michael se pone unos guantes de constructor. Lo que Javier le pregunta por qué se los ponía. Y él le dice que son buenos para subirse a la barandilla. Pero que también son buenos para. Y de una vez comienza a hacer los pasos prohibidos de Michael Jackson. Unos minutos después. Ellos comienzan a saltar unas barandillas. Pero el único que la saltó bien fue Michael. Ya que Javier se cayó y Carlos pedía ayuda. Al instante vuelven a pasar más helicópteros. En eso comienzan a bromear. Sobre comprar un helicóptero para ir a visitar al cabo. Al ponerse a caminar. Escuchan una música y a una persona cantando. Y vemos como ellos estaban pasando por un puente. Pero se fijan en algo. Y era un zombie. Aunque los chicos solo se preguntaban por qué tenía tanta sangre encima. Carlos decía que algo no andaba bien. Lo que hace que se fije en el traje que tenía esa persona. Y que preguntándose por qué estaría alguien así por esta zona. Pero nota que tiene heridas profundas. Michael al verlo tambaleándose se comienza a acercar. El zombie lo ataca. El zombie lo ataca.